Hola, buenas a todos, estamos aquí ya en una nueva entrevista en Decento España, estamos en la Drinja, y bueno, estamos con Yamamoto, uno de los integrantes del equipo de Delta. Para mí el equipo revelación de esta Drinja, bueno, contanos tú un poco cómo ha gustado el equipo delante de esta Drinja. Pues en primer partido nos enfrentamos presos X4, era un equipo poco conocido, y bueno, al principio empezamos perdiendo 80 abajo, pero por algo cuando recuperamos, y al final nos hicimos un partido 2-0. En la segunda ronda, nuestro contra Epsilon, un partido bastante duro, que en el Hardwin le supimos aguantar, bueno, sí, le supimos, hicimos 180 puntos, pero finalmente perdimos 3-0. Quedamos a la Losser, nuestro contra Eviden Victory, que le ganamos 2-1, y bueno, ya como sabéis, máximo, en el que ganamos 3-2, y Wizards con 3-0. Y luego ya en cuartos de Losser, nuestro Tolía, que también es uno de esos equipos bastante fuertes, y caemos 3-0. Y bueno, una experiencia bastante buena, nuestra primera LAN como equipo, algo bastante fuerte de llegar a la final de la Open Cup, a semifinales, y estamos bastante a gusto con el resultado. Y bueno, como tú mismo lo has dicho, le habéis ganado 3-0 a Wizards, o sea, muy pocos lo pueden decir, y más en LAN. ¿Cómo os habéis sentido vosotros después de ganar ese partido? Sí, la verdad es que en el equipo estamos hablando que ya, bueno, ya habíamos conseguido el Top 12, que era más o menos lo que intentábamos hacer. Y jugábamos sin presión, ya no teníamos ningún tipo de presión, ni hemos jugado cómodos, a gustos, sin seguidos, hemos empezado muy bien. Sobre todo, Gamers ha hecho muy buenas partidas, wiki, hay que resultar un 17-5 en un ID, con una triple en la última partida, con un gesto. Y luego ya en TVB, hemos ganado 1-0, y en banderas quizás las hemos aguantado, y ahí están los resultados. La verdad es que bastante contento. Y bueno, ya pasando un poquito a la parte de la organización, ya lo hemos dicho anteriormente, el día de ayer casi 4 horas de retraso. ¿Cómo os sentó a los equipos, por así decirlo, os visteis cansados a la hora de jugar? La verdad es que a los que me traigo a la LOSER ha sido muy malo, porque ayer no se pudo jugar, y estuvimos hasta las 12 de la noche jugando. Y hoy a las 9 y media tenemos que estar aquí, por ejemplo nosotros que hemos pasado 3 de LOSER hoy, hemos estado sí solo a seguir a jugando. El último partido ya lo hemos afrontado bastante cansados, sin ganas, y con la voz mira como estoy. Y la verdad es que, bueno, la organización ha sido un poco pésima, pero luego el ambiente pues bueno, lo compensa un poco, y los resultados pues aún más. Y bueno, ya para terminar la última pregunta, es más centrada en el futuro, ¿qué torneos así tenéis pensado asistir? Bueno, seguramente la DUNE, vayamos, si se realiza. En agosto y si se sale alguna LAN, seguramente también asistamos. Y ya de cara al futuro, pues la primera causa si conseguimos clasificarnos en los Playoffs. Bueno, pues esta ha sido la entrevista de Yamamoto, muchas gracias. Un placer. Mira, vamos a ver si te viene. ¡A luego!